Primero fue la era Messi, que no era más que la era negreira, pero maquillada con un apellido argentino. Luego fue la era de los clubes Estado. Más tarde la era de Guardiola, la era del Manchester City. Y nunca durante estos 10-15 años se dijo que iba a ser la era del Real Madrid. Siempre se le falta el respeto al club blanco y siempre acaban todos arrodillados al mejor club del siglo XX, que va a ser también el mejor club del siglo XXI y que por cuestiones obvias es el mejor club de la historia del fútbol. Bienvenidos a la era del Real Madrid, la era de Florentino Pérez. ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Hace unos cuantos años, en el palco del Santiago Bernabéu, creo que fue el Santiago Bernabéu, le preguntaron a Emilio Butragueño si tenía miedo, tanto él como el Real Madrid, de que en plena era Messi el FC Barcelona acabase con más Copas de Europa que el propio Real Madrid. Por aquel entonces ya había una diferencia más o menos sustancial, pero claro, seguía siendo la comidilla de cada día. Es decir, sí, sí, bueno, pues sí, hay una diferencia, pero cuidado que es la era Messi y tal. Recuerdo ese momento porque se ha hecho viral con el paso de los años y con el paso de las Copas de Europa, fue la única vez que vi un poco desordenado, por decirlo de alguna manera, Emilio Butragueño, un hombre tan metódico, tan cuadriculado, tan calculador, que parece que tiene aprendida cada respuesta que nunca se sale del guión. Y aquel día se le escapó una pequeña sonrisa, quizá irónica, evidentemente, acompañada de un al Real Madrid, como diciendo que van a superar al Real Madrid en Copas de Europa. Bueno, pues estamos en 2024, el FC Barcelona se quedó anclado en esas cinco Copas de Europa y el Real Madrid ya lleva 15, es el triple. Estamos esperando a que Messi se retire para contabilizar, evidentemente, los éxitos de unos y de otros porque, repito, se dijo que cuando Messi se retirase el Barça iba a tener más Copas de Europa que el Real Madrid y ahora mismo, salvo que Messi alargue mucho, muchísimo su carrera, vuelva al Barça, no en forma de maniquí, sino en forma de jugador de fútbol y gane 10, 12 Copas de Europa seguidas, me da que aquella pregunta va a envejecer muy mal. Y quería empezar por ahí, porque he hecho una reflexión estos días, después de ganar la 15, una reflexión que me ha llevado a pensar que las faltas de respeto hacia el Real Madrid han sido constantes. Hemos vivido tres eras, por así decirlo, y en todas ellas no aparecía el nombre del Real Madrid. Y curiosamente, se han ido acabando una era, otra era, otra era, bueno, la tercera era está un poquito ahí a verlas venir todavía. Y una vez se han acabado estas, resulta que el gran triunfador de la era Messi, de la era de los clubes de Estado y de la era Guardiola, de la era del Manchester City, al final ha acabado siendo Real Madrid, ha acabado siendo Florentino Pérez, ha acabado siendo Karl Ancherotti, ha acabado siendo Zinedine Zidane, y os lo voy a demostrar, bueno, como si hiciera falta, pero siempre queda bien vestir esto con un bonito palmarés. Tú te vas a las Copas de Europa del Real Madrid y en 2002 ganó la novena, pero es que luego en el 2014 era décima, 2016-11, 2017 era duodécima, 2018 la número 13, 2022 la 14, 2024 la 15, en el Mundial de Clubes ha ganado 5 Mundiales de Clubes en esta última década, ha ganado 4 Supercopas de Europa en esta última década y en la Liga, pues oye, curiosamente, una vez dejó de pagar el FC Barcelona Enrique Negreira, pues mira, hemos ido ganando unas cuantas ligas y de hecho el Real Madrid ha ganado 3 de las últimas 5 y si todo va según lo previsto, ganará otras tantas en los próximos 4 o 5 años. Algunas se te va a escapar por una cuestión de que esa temporada no te salgan las cosas o que compitas mal, pero lo normal es que de las próximas 5 Real Madrid se levante 3 o 4 sin ningún tipo de problema. Pero volviendo al principio, a Butragueño le preguntaron por la era Messi. Resulta que nadie le preguntó o nadie le preguntó, por ejemplo, a la gente del Barcelona si iban a ser capaces de alcanzar al Real Madrid en Copas de Europa siendo la era cristiano. ¿Por qué la era Messi y no la era cristiano? Bueno, pues por un tema de propaganda y de relato tan absurdo como evidente. Y aquí yo no voy a entrar en si uno es mejor que otro porque ya sabéis que a mí ese tipo de debates no me aportan absolutamente nada, salvo que lo haga con alguien aquí en un directo o en una colaboración o tal, a mí hablarlo yo solo ni fun y fa. Pero era siempre la era Messi, era siempre Messi, solo existía Messi, cristiano no era más que un gran goleador, el Real Madrid era una comparsa porque tal y resulta que la era Messi se fue diluyendo y mientras la era Messi se diluía el Real Madrid seguía levantando Copas de Europa. Es verdad que el Real Madrid estuvo unos cuantos años sin ganar la Copa de Europa, en lo que volvió Florentino Pérez y creó un proyecto que a todas luces tenía buena pinta y ahora es el más ganador de la historia del fútbol, pero luego es que está el tema de que la era Messi en realidad era una era negreira con apellido argentino. Lo que pasa es que nos hemos enterado mucho tiempo después, ¿no? El Barcelona tenía un equipazo, el Barcelona tenía uno de los mejores jugadores de la historia, cierto, pero había una connotación evidente, que era el hecho de que le estaban pagando al vicepresidente de los árbitros. Se le acabó la gasolina a Messi, dejó de tener tanto impacto lo de negreira, aquella generación dorada de la masía se fue diluyendo poco a poco, la ruina empezó a abrazar al FC Barcelona por las gestiones nefastas de unos y de otros y el equipo blaugrana se hundió definitivamente. Fue entonces cuando aparecieron los clubes Estado. El PSG quería juntar a todas las estrellas habidas y por haber, llegó incluso a juntar a Messi, a Neymar y al propio Kylian Mbappé, luego le añadió algún cromo más como Sergio Ramos y tal, apareció el Manchester City también con dinero por castigo, en la Premier empezó a llegar capital extranjero y demás y era la era, para la redundancia, de los clubes Estado. El Barça se había caído, la era Messi se había apagado y ahora aparecían los clubes Estado. Claro, con tantísimos millones, lo más normal es que el PSG se llevara una o dos Copas de Europa, además tenía a Kylian Mbappé que era, si no el mejor, uno de los dos, tres mejores jugadores del mundo y de la próxima década. Luego apareció el Manchester City también con mucho dinero construyendo poco a poco un proyecto que encima empezaba a arrasar en la Premier y se volvía a omitir que estaba por ahí un tal Real Madrid haciéndole además un favor al fútbol, ¿no? Haciéndole el favor al fútbol de tranquilos, están los clubes Estado, pero yo voy a salvar a la vieja guardia, al viejo continente, a la aristocracia del mundo del fútbol. Seguían ahí medianamente de pie clubes históricos como el Liverpool, como el Bayern y tal, pero el único que de verdad parecía capaz de plantarle cara a los clubes Estado y a los petrodolares era el Real Madrid. Se cruzó con el PSG en varias ocasiones y en todas ellas lo mandó a la lona en un ejercicio, repito, de favor absoluto al fútbol de toda la vida, al fútbol for the fans, ¿no? Que conocemos todos al ganatelo en el campo que le intentaron inculcar al Real Madrid de forma errónea y, bueno, pues digamos que ese fervor, esa efervescencia de los clubes Estado se fue apagando, se fue apagando y acabó ahogada otra vez por el Real Madrid que no salía en la quiniela, evidentemente, de la era de los clubes Estado. Dentro de ese final de la era de los clubes Estado emergió la era Guardiola, otra era Guardiola, la que no pudo ser en Alemania, la que no pudo ser en un Bayern que ya venía de ganar el triplete, bueno, pues esta vez sí que lo iba a ser. Iba a ser la era Guardiola, plantilla bestial, 15 irregularidades por el camino, un equipo de autor, un equipo que competía muy bien y un equipo que arrasaba de forma incontestable en Inglaterra. Estaba al caer. Era casi inevitable que el Manchester City firmara una dinastía en Europa. Se escribieron artículos, se hicieron documentales, se escribió algún que otro libro sobre el propio Guardiola tal. Era casi imposible que alguien pudiera evitar el dominio abrumador del Manchester City. Llegó al Real Madrid en 2022 y lo barrió con una remontada épica y acabó coronándose campeón de Europa. Se dijo, por supuesto, que eso había sido suerte, que el fútbol había sido injusto con el Manchester City y que la era Guardiola, por supuesto, que iba a comenzar en un momento o en otro. Al año siguiente ganaron la Champions, golearon al Real Madrid en un baño incontestable en el Etihad y a ella sí que la era Guardiola cogía velocidad de crucero, encima tenían a un bicharraco como Erling Haaland para completar la obra. El Real Madrid había competido muy mal en el Etihad y ya que era el único que le podía plantar cara, pues imagínate, sin el Real Madrid ya en el camino, que además no había fichado a ningún delantero, el verano posterior se le había ido Karim Benzema y tal, esto iba a ser un paseo militar para Pep Guardiola, para el Manchester City. Pues no, oye, llegó el año 2024, se volvieron a cruzar en Europa, esta vez fue el Real Madrid el que ganó al Manchester City con un baño táctico de Ancelotti a Guardiola durante la mayor parte de los minutos de la eliminatoria y en el 1 de junio de 2024 en Wembley, en Inglaterra, donde el Manchester City esperaba alargar sus éxitos y consolidar su hegemonía, pues resulta que el Real Madrid ganó su decimoquinta Copa de Europa, que curiosamente es la segunda desde que supuestamente iba a empezar la era Guardiola. Es decir, empezó la era Messi y terminó con el Real Madrid triunfando en la era de Messi, empezó la era de los clubes Estado y el Real Madrid se cepilló a los clubes Estado y que siguió ganando Copas de Europa y empezó la era Guardiola con el broche de oro de Erling Haaland en su plantilla y resulta que de esas tres Copas de Europa el Real Madrid finalmente acabó conquistando dos y ahora el que llega al Real Madrid es Kylian Mbappé, más Vinicius, más Bellingham, más Fede Valverde, más Camavinga, más Chouameni, más Rudiger, más Courtois, etcétera, etcétera. Ahora, por fin digo yo, digo eh, que podremos hablar de la era del Real Madrid. No la que está por venir, que también, sino la que llevamos arrastrando desde 2014, con algunos años en los que no hemos conseguido la Champions porque es imposible ganar 11 Copas de Europa seguidas, pero sí que habría que tenerle ya un poquito más de respeto a este club. ¿Por qué iba a ser Messi? ¿Por qué iban a ser los clubes Estado? ¿Por qué iba a ser Guardiola? O sea, pero el que siempre ha sido, sin que nadie pensase que fuera a serlo, es el Real Madrid. Florentino Pérez, ese sí que estaba trabajando para deleitar al fútbol mundial con una era irrepetible, al igual que lo hizo don Santiago Bernabéu en su época. Lo que pasa es que el relato, te lo quiso ocultar, el relato que siempre te dice que el Real Madrid lo hace mal, no apuntaba hacia el Santiago Bernabéu como la casa de una nueva era. Pero hombre, después de 15 Copas de Europa, 6 de ellas en los últimos 11 años, a lo mejor toca apagar el relato, aparcarlo un poquito y reconocer que sí, que efectivamente Florentino Pérez, Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane y una serie de jugadores que han ido pasando, que están y que estarán, han construido la era más ganadora de la historia del deporte. A ver si en agosto le repiten la pregunta a Utragueño. Oye, ¿tú crees que cuando se retire Messi, el Barcelona tendrá más Copas de Europa que el Real Madrid? Gracias por acompañarme. Nos vemos en el siguiente.